Si tienes dificultades por el hecho de que tu hermano haya sido tan importante y tan popular y siga siendo importante y popular en la música. No, en este caso no, porque gracias a Dios mi hermano es una persona de un calibre muy alto como persona. Es una figura que es respetada por todo el mundo y es un ejemplo para toda Latinoamérica de cómo debe ser una persona y cómo se debe comportar. Así que en ese caso, para mí lo que más me sirve es como orgullo y un aliento personal. ¿Quién es mayor, quién es menor? Él es mayor. ¿Cuántos años es mayor? 15. Oye, es un viejo entonces. ¿Ah? No, no puede ser, ¿no? Lo voy a decir que tú se lo dijiste. Y el tema, si estuvieras conmigo, es el que estás promocionando. Sí, es un tema de Álvaro Torres, un gran compositor. ¿De Álvaro Torres? Álvaro Torres. Bueno, si estuvieras conmigo, es el título que nos trae Roberto Blavio. Yo sigo solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor, yo sigo solo.